La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 28 minutos, hoy día viernes 23 de julio de 2010. Vamos a hablar de algo agradable, un proyecto habitacional, en lo especial yo conozco mucho las necesidades que tiene la Policía Nacional para tener habitaciones dignas. Vamos a conversar con la señora Ronda Ceballos, directora ejecutiva de Ambienza, sobre un proyecto habitacional con el nombre de Mi Casa Al Fin. Este proyecto va a desarrollar la ciudad Olimpo, producto de la gestión de inmobiliaria integral que hace esta empresa, y con el apoyo también del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comandancia General de la Policía Nacional. Para enterarnos de algunos detalles, vamos a preguntarle a la señora Ronda Ceballos, ¿qué es este proyecto Ciudad Olimpo? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la Policía Nacional? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. A ver, este es un proyecto de una iniciativa de la empresa privada, que como bien lo dice usted, en conjunto con el Gobierno Nacional y la institución policial, se hace realidad un sueño de la Policía Nacional, que es tener su casa propia. Pero no solo tener una casa propia, sino una casa digna. En los 72 años de institución policial, es la primera vez que tiene un proyecto de esta naturaleza. Viene a cubrir una necesidad de vivienda propia de 2.500 policías que están en Guayaquil, y que su familia no necesariamente viven aquí. Sus esposas y sus hijos no necesariamente están en Guayaquil, al lado de ellos, donde ellos trabajan. Entonces, básicamente, esto cumple un objetivo social, que es la reunificación familiar y que ellos puedan estar tranquilos, a quienes nos cuidan, quienes están cuidándonos en las calles, saber que su familia está en una urbanización digna y segura. Segura, además, justamente. ¿Cuál será la ubicación de esta ciudadela? La ubicación de la ciudadela es en el kilómetro 23, en la autopista Guayaquil-Salina. Es una extensión de 47 hectáreas, donde van a desarrollarse seis etapas. Seis etapas totalmente cerradas, con garitas de seguridad. Y aparte de eso, el diseño urbanístico contempla la construcción de una cancha de sintética de fútbol. Van a haber dos canchas, una cancha de uso múltiple, y en cada etapa va a tener su propia área social. ¿Qué comprende el área social? Piscina para adultos, piscina para sus niños. Va a tener juegos infantiles, pistas para que corran, para que sigan haciendo ejercicio. En realidad, está dotada de toda la infraestructura, no solo básica, sino elevada a un nivel de vida mejor para la Policía Nacional. Bien, yo creo que aquí hay que destacar varios aspectos que usted nos acaba de compartir. Justamente esto de tener una casa digna a los policías. Primera vez en 72 años, sorprendente. ¿Cómo nace esta iniciativa? Que es importante porque hay otras instituciones que seguramente estarán a la expectativa de, o sea, yo creo, de iniciativas como esta. ¿Cómo nace precisamente la idea? Sí, la idea nace de una iniciativa privada. ¿De ustedes como empresa? Nosotros como empresa de Ambienza hizo todos los estudios socioeconómicos y buscó al gobierno. Hay que recalcar y reconocer que el gobierno nacional ha hecho o está poniendo un clima de negocio apropiado para que la inversión privada, conjuntamente con la empresa pública, puedan amalgamar un concepto o un proyecto o con un objetivo social y como este de Ciudad Olimpo, ¿no? Ya, es decir, que ahí hay el aporte. ¿Ustedes presentaron esta iniciativa al gobierno primero o a la policía, que era la interesada? Este, al gobierno nacional, a través del ingeniero Walter Solís, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, creyó en el concepto, esto es un aliado estratégico del gobierno y luego, por una solicitud del gobierno nacional, se orienta a la policía nacional, porque ellos ya tenían dentro de sus objetivos servir a la policía nacional a través de un proyecto habitacional que cubra una necesidad básica, porque es una necesidad de vivienda propia de la policía nacional. Y se inició con la ciudad de Guayaquil, porque esto es un proyecto que tiene... Lo van a proyectar nacionalmente. Sí, efectivamente, Washington. Este es un proyecto que tiene un alcance a nivel nacional. Después iremos al resto de las provincias. Sí, y además los amigos que nos están escuchando deben, como guayaquileños, conocerlo, porque uno de los problemas que hemos tenido en Guayaquil, sobre todo con el tema policial, justamente lo que usted acaba de decir, que ellos se separan de su familia, como que luego no se identifican realmente con la ciudad. Ahora, hay algunos temas ahí que a veces son muy delicados tratarlos, inclusive, que pueden en este momento aportar, inclusive, en favor de la misma sociedad guayaquileña, el hecho de que ellos ya se radiquen acá. ¿Cómo será la asignación de las viviendas? Dice usted que son 2.500 casas. ¿Cómo va la comandancia policía a otorgar las casas? Sí, a ver, esto es un tema conjunto, totalmente coordinado con la Dirección de Bienestar Social, con el Coronel Marcelo Benavides, que es el representante o el que está en este momento asignado por la Comandancia General de Policía para que acompañe en el proceso. ¿Qué se va a hacer? A partir de la próxima semana, el 3 de agosto, exactamente el 3 de agosto, y de ahí en adelante, vamos a tener un cronograma de visita a cada una de las unidades policiales. Nosotros ya en un estudio previo, como se lo había comentado hace un momentito, nosotros sabemos quiénes son los miembros policiales que necesitan casa en Guayaquil y que quieren casa en Guayaquil. Pero lo más importante es que esta vivienda es una vivienda que está hecha y va a tener un valor que está al alcance del bolsillo del policía. Todo está planificado. Todo está planificado y es gracia, la forma de financiamiento es el A más B más C. A, ahorro. B, el bono de la vivienda. El bono de la vivienda es de 5.000 dólares. Que lo pueden aprovechar. Que lo tienen, lo pueden aprovechar todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y por qué no nuestra Policía Nacional. Entonces son 5.000 dólares que aproximadamente representan el 15% de un valor de una casa en promedio de 32.000 dólares. Entonces, 10% de ahorro en promedio, dependiendo del valor de la casa, 5.000 dólares del Gobierno Nacional, que se lo dan a través del MIDUBI, y el resto es financiado. Y hoy tenemos un financiamiento que todos lo conocemos, que es al 5% a través del Banco del Pacífico, aunque todo el sistema financiero básicamente está interesado en financiar un proyecto de esta naturaleza en beneficio de los miembros de la Policía Nacional y de sus familias. ¿Cuándo comenzaría la construcción y hasta cuándo usted cree que se cubriría el plazo de entrega? Primero, el proceso, tiene que concluirse el proceso de reserva. El proceso de reserva es en cada una de las unidades, son aproximadamente 22 unidades operativas y de vigilancia que existen en el país, perdón, que existen en Guayaquil y en la provincia del Guaya, y nosotros vamos de unidad en unidad. Una vez que se concluya ese proceso, nosotros comenzamos en el proceso de urbanización y esperamos que en los próximos entre 10 y 12 meses comenzamos a entregar ya las viviendas. Bien, yo la felicito, le deseo éxito porque realmente creo que esta es una iniciativa positiva, nuestros amigos oyentes están a la expectativa. Habrán otras instituciones, ¿ah?, que se van a interesar y las van a llamar a usted, señora Ronda Ceballos, Ambienza, me imagino que ustedes estarán preparados para que en algún momento la operación pueda abrirse a otro tipo de instituciones también. Sí, sí, exactamente. El programa Mi Casa al Fin es un programa que viene a satisfacer la necesidad de vivienda de los miembros, de los servidores públicos. Ah, ya, es decir, no solo la policía, podría irse extendiendo a otras instituciones. Se va a ir extendiendo, ya todo está programado para que se vaya extendiendo y existen toda la infraestructura para que así sea. Ahora, es importante que se conozca que el próximo, este domingo, va a salir un anuncio en el diario, en el universo, donde se va a indicar justamente todos los portenores del programa habitacional y cuándo comenzamos. Y convocando también a los interesados. Sí, y convocando a los interesados también pueden asistir a nuestra página, entrar a nuestra página web, www.micazalfin.com, y ahí pueden obtener también información relevante, no solo de la vivienda, de características de la vivienda, sino también del cronograma del proceso de reserva y asignación de la vivienda.